En el tema de la TPD es distinto porque es un sistema específico que se creó para los países andinos con unas condiciones también que van más allá del cumplimiento. Todas estas preferencias son unilaterales, son preferencias que se generan, digamos, por iniciativa de un país y que tienen ciertos requisitos. El problema con la TPD es que no existe ningún programa de preferencias que mantenga un solo país, que es el caso de Ecuador. Y eso está en manos del Congreso. Es decir, así la administración quisiera ayudar al país, quisiera dar votos porque esto continúe, siempre dependeríamos del Congreso, donde lamentablemente existen fuerzas extremas que sí han estado, en algunos casos, convirtiéndose en réplicas de críticas infundadas sobre el país. Entonces, en el tema de la TPD sí hay un escenario muchísimo más adverso porque se requiere de las voluntades en el Congreso para que pueda ser aprobado. El Congreso de la TPD sí hay un escenario más adverso porque se requiere de la TPD sí hay un escenario más adverso.